Numeral prohibir la Virgen a Duque es Juan Carlos Pinzón. Absurdo, Vicky, absurdo. Mire, la Constitución precisamente tiene el artículo 19 que habla de libertad de cultos y luego tiene el artículo 20 que habla de libertad de expresión. Estos dos artículos, en mi opinión, se los están violentando al presidente. Y la pregunta es, si a un presidente de la República, que es la primera autoridad del país, le violentan estos derechos, imagínense lo que le puede pasar mañana a cualquier colombiano. Por Dios, esto yo no creo que esté bien. Y por el otro lado, también lo digo, no hay derecho que estos sean los debates de Colombia hoy. La gente y los jueces deberían estar preocupándose por meter a la cárcel bandidos y al mismo tiempo deberían estar preocupados por ayudar a construir políticas que generen empleo, recuperación y prosperidad y futuro para la gente, no estas cosas. El presidente debe respetar y no utilizar la Virgen de Chiquinquirá, porque va a terminar echándole la culpa a la Virgen de Chiquinquirá por todo lo que ha dejado de hacer. Eso es muy fácil. Eso es una cuestión demagógica de los gobiernos y todos los gobiernos lo utilizan. A ver, es más, yo creo que en su mensaje es muy respetuoso. Es muy respetuoso por los otros cultos, por las otras personas, de encontrar su propio espacio de fe. Yo creo que definitivamente esto no nos puede llevar al tema de un país dividido entre cultos. Por el contrario, yo creo que el avance de la Constitución fue bien importante y yo vuelvo y considero que un trino como el del presidente, en el que arranca justamente reconociendo la libertad de cultos en el país, ahora no puede ser un motivo más de división. O sea, en mi concepto aquí lo que tiene que haber es tolerancia. Entonces, debe haber una separación entre política y religión. Mira el partido, mira, ellos utilizan todos sus peligreses y los venden al mejor postor, al político de turno. O dígame que no. No, yo no creo que eso sea así tampoco. Ah, yo no creo que eso sea así. ¿Por qué todos los presidentes se van a tomar la foto? Hay creencia, hombre. No, 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 los presidentes se van a tomar la foto. Yo creo que estamos entrando, está siendo radical. Yo creo que está siendo radical, yo creo que está siendo radical. Es la verdad, es la verdad, porque eso da voto. Eso da voto. Los cristianos dan votos en este país y ponen presidente. Pero Matador, Matador, venga. Pero uno no puede ser tan obtuso de no ver la realidad. Yo creo que... Entonces Uribe va a esos temas, ¿a qué? A rezar. No, por el contrario, por el contrario, esa posición tuya es una posición radical, que justamente no va de la manera de la solución de lo que... De lo que... Sí, en ese sentido, tanto que... Hoy un talibán, hoy un talibán como presidente. Y mire, en este sentido, dígame, ¿a cuántas religiones ha maltratado solo en este momento la gente con sus creencias? La gente se puede sentir ofendida y ahora te pueden poner una tutela. Por eso Dios es laico, Dios debería ser laico. En últimas, lo que yo sí creo es que esas posiciones extremas a nosotros no nos deben dividir, esas diferencias religiosas no deben, ¿por qué llevar a dividir un país? Está en la Constitución y es una... Pero si el presidente lo respeta. El respeto por los diferentes cultos. Estamos llegando a extremos en esta discusión. El totalitarismo también depende de la Iglesia. Eso que ha señalado Matador sobre la eutanasia, sobre el aborto, sobre los derechos de la población LGBTI, sobre el matrimonio, sobre el derecho del matrimonio civil o no, sobre miles de cosas. Eso corresponde a una sociedad totalitaria con un pensamiento ultragodo. Y con un respeto enorme lo digo. Por eso me parece que la gran virtud que tiene la Constitución en el 91 es que hay que respaldarla en libertad de culto. Entonces, es decir, pensemos, discutamos. Pero lo segundo es que el mandatario, el presidente de la República no puede ser un ciudadano más. Tiene que haber ejemplos. Entonces, si el presidente dice mañana, yo meto, yo meto droga, yo meto tal. Entonces es... ¿Ustedes salen a defenderlo? No, no, no. Yo entiendo a David. Es el mundo al revés, ¿sí ve? Es el mundo al revés. No, no, no. Juan Carlos, pero le están diciendo ultragodo. Lucho le está diciendo ultragodo. No, hombre, que ultragón. La diferencia es, mire usted la pinta. Mire la pinta de Juan Carlos. Juan Carlos desde las cuatro de la mañana está hablando de opinión. ¿Lo viste? Voy a decir ahora que no es para el lado. Me está estigmatizando. Me está victimizando. Mire, me tiene estigmatizado y victimizado. Bueno, hombre, qué dicha que me vea así, hombre, Lucho, también. Porque yo tengo que respetar a todo el mundo y darle a todo el mundo sus gracias, sus posibilidades. La pregunta cae. Le van a hacer borrar el presidente Duque que manifiesta su fe católica a una virgen. El padre de Rú, jesuita, tiene una doble condición. Tiene un voto de obediencia a la iglesia católica y un voto de y un acto de entrega a la constitución política como funcionario público. La pregunta es, ¿tendría entonces el padre que borrar este trino en donde claramente mezcla religión y política? Porque en ese sentido lo que matadores es funcionario público y le estamos pagando con los impuestos de los colombianos. No, no solamente eso. ¿Debería ser funcionario público o debe escoger entre su fe católica? Y ahí es donde nosotros tendríamos que decidir, porque si esto es un Estado laico, ¿por qué hay un sacerdote y por qué en la Comisión de la Verdad, que está escribiendo la verdad del conflicto colombiano, no hay un rabino, no hay un protestante, si hay una mujer indígena en Vera, que me parece magnífico, ¿por qué no hay un mamu de la Sierra Nevada de Santa Marta? Entonces aquí es cuando nosotros tenemos que llevar la discusión a centrarlo realmente en lo que importa en la constitución política colombiana. Y es, por una parte respetemos la fe, la espiritualidad de las personas, pero cuando son funcionarios públicos tienen que cumplir con la constitución. Y si están escribiendo la historia, uno se pregunta, oh, qué susto, ¿cómo van a escribir la historia? Bueno, no, 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 no. Pero tengo. Sí, sí.